Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en el episodio número 43 de Pokémon Ribbon. Y estamos escalando este monte, el monte Piros. Ahí va. Para detener al equipo Meteor de usar un Cameroon de estos chetados, que los chetan, como hicieron con los Tangruz y Mook. Porque quieren hacer erupcionar el volcán y estropear la playa. Bueno, cargarse a Fofofil y después ir a Ribbon. Así que estamos deteniéndoles con nuestra amiga Victoria y Caín, que se ha adelantado. Me ha gustado cómo te has echado atrás para que pudieran ver a Victoria. Eso es. Para que la reconozcan. Y también debemos decir que en el episodio anterior optaron para una estrategia interesante que no le sirvió de mucho al equipo Meteor. Que fue no luchar. Fue muy divertido eso, miradlo en el capítulo anterior. Pero fue un momento de humor que estuvo muy guay. Sí, es como bueno. Resistencia pacífica. Sí, sí. Mahatma Gandhi. Vale. Venga, David, por favor, deja de morir, eh. Necesito que lo mates, tío. Quiero que cojas experiencia. No, ahora creo que no lo vamos a conseguir. Ya. Es que encima nos hacen focus, tío, todo el rato. Tío, pues nada. No es justo. No es justo. Vale. Es que hero. Vale, vete a por Graveler. Bueno, le voy a obligar a ir a por Graveler porque voy a ir yo a por Mightyena, por Bull. Que lo tenemos en el PC, es bueno de Bull. Es que seguro que iba a ir a por Mightyena. Iba a ir a por Mightyena, claro. Vale, Lepard va a ir a por él. Es más rápido con nosotros, sí. Vamos a hacer focus a Lepard. Es que por qué, tío. Es que me fastidia que nunca matamos a todos de un golpe, tío. Es que además, ¿por qué no va a por Graveler? Que nos está matando. Es que tiene que ir a por Graveler, pero con un ataque lucha. Claro. Eh, saca a Víctor. Lo que nos asusta son los niveles, ¿eh? Eso es. Además, están yendo por mí todo el rato, tío. Pues me protejo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que ataque el otro, mira. Sí, efectivamente. Ahora, supongo que ya le atacará. Porque el otro además no tiene. Pues ya, esto le podrá flinchear. Bueno, seremos más rápido. Lo ha matado. ¿Cómo es posible? Yo alucino, tío, con este juego. En fin. Que vale que tenía mitad de la vida, pero que... Tiene hadas. Sí, tiene ataque hadas. Son muy efectivas. Ah, sí, ya te vimos el diseño. Todos tienen a Venomoth, por algún motivo. No sé. Pero tío, déjate de hacerme focus, tío. Por favor, y tú mata a alguien para que nos dé experiencia. Sí. Vale, gracias. Vale, ácido spray. Ha subido de nivel, 38. Oh, ha flinchado. Sí. Ostras, ese puede darnos problemas, ambos. Voy a ir a por él. A ver si vamos los dos a por él. Y David es el más rápido de todos. Esto está súper raro. Sí. ¿Y qué se ha hecho? Se ha subido algo. Es verdad que tenía competitivo esto. Doble bofetón. Triple bofetón. Hundum. Vale, voy a confiar en que le hará un ataque lucha. Y voy a hacerle sludge bomba del Kati. Ya, mucho estás confiando. Paliza. Eso es paliza. Pero bueno. Vale, le ha hecho a Surance. Pero bueno, lo mataremos. Por lo menos lo matamos entre los dos. Queda Hundum. Venga, sube de nivel. ¡Bien! 39. Bueno. ¿Por qué no ha atacado a Hundu? Ah, sí. Es el que ha hecho paliza. Vale, vale. Bueno. Ahora vamos a morir. Ahora sí. Yo creo que me da igual. Sí. Hace spray porque venga mejor luego. Paliza y ya está. Jalín. Voy a haberlo hecho dos veces. Bueno. No, a Surance no lo mata. Psíquico. Vale. Lo deja ahí. Giro. Sí. Sí. Es que esto es por niveles, ¿vale? Sí. O sea, ya sé que tenemos a Wallow 2 y podemos matar a los dos y tal, pero es por niveles. Pero lo estamos haciendo por rebelear. Vamos a por este, que lo mataremos seguro. Cinta. Flamethrower. Y como nos curan, ¿sabes? Después de los combates. Claro. Es que hay que aprovechar que ahora podemos hacer esto. Es que si no, rebelear en este juego es horroroso. Bueno, me dijeron que se puede rebelear en el principio del todo. En el centro Pokémon este de la casa. Que ahí hay como una parte para levelear. Ah, sí. Y que está guay. Como podría ser mejor. Es que hasta este momento hemos estado leveleando yendo a hierba. Sí, sí. A hierba alta. Bueno, y en el gimnasio este de lucha, pudiste levelear tú ahí con entrenadores. En el último gimnasio. Pero súper poco. Me tuvo que ir al volcán. O sea, el leveleo del abuelo... Es desesperante. Sí. Vale, por aquí, ¿no? Por ahí ya es subiendo, ¿no? Porque hay que ir a la cima. Yo creo que aquí ya estaba la cima, ¿no? Sí. Vale, pues a ver. Ahora vendrá lo del... Cal no le... No pienso que acabe muy bien, ¿eh? Spoiler alert. Hey, Jessica. Cuando... Peleaste con Cal... ¿Qué pensaste de él? What did you think of him? Ah, vale. Pues que era un idiota. Desde la primera vez que vine a... Desde que llegó a Pofofil, yo he pensado que era muy guay. A ver, ¿crees que es el momento? ¿En serio? ¿En serio? Tenemos prisa. Él necesitaba ayuda, ¿no? Era... No, él estaba... Él era... Que él ayudaba. Ah, él ayudaba, vale. Sí. Un poco tímido, pero bueno, es mono, ¿verdad? Creo, una vez pienso... Que alguna vez te termine todo esto, podré decirle como... Eso es. Como... Ya creo, tía, no vas a tener la oportunidad. Bueno, no importa. Como sea, vamos a concentrarnos. Pues sí, tía. Eso te hace falta. Y spoiler alert. No creo que lo puedes acontar mucho. Aquí está Caín. Vale, aquí están todos. Cal. Vale, eso son Cal, Taka, Caín y el malote que no sé cómo se llama el jefe. No sabemos quién. Uno de los jefes del... El que nos construyó toda la historia de Reward. Eso es. Cal, victoria... ¡Rocky! ¡Burro! Cuando... Lo... ¿Qué dice? ¿Habéis sido derrotados ya? Dice victoria. ¿Lo habéis derrotado ya? Sí, bueno, sobre eso no podía... No puedo con los dos a la vez. Eso es. Dice victoria. Has hecho suficiente, Caín. Gracias. Jessica y yo lo tomaremos desde aquí. No voy a permitiros poner un dedo en Cal o nadie más en Afofofil. Dice Solaris. Eso es... ¡Oh, qué divertido! Dice Solaris. Y Jessica está aquí también. Yo... No sé qué. Bright, pero con H escribir. No sé qué del miedo hacia lo... O sea, debe ser... ¿Cómo hablas, tío? Yo siento el miedo de lo que tú... Podrías hacer. Bueno, no sé. Eso no lo he entendido. No he entendido. No, tampoco. Dice Caín. ¡Eh, Jessica, Victoria! No tenemos mucho tiempo. Mira. ¡Oh, Dios mío! Ahí está el Camerún. ¡Ay, le van a aplastar! Parece que es una máquina de prensa. ¿Sabes qué? No, salga de... Del chatarrero, sí. Del desguace. De esto que aplastan coches, ¿no? Sí. Donde los mafiosos llevan a los cadáveres. Sí, una prensa. Eso es. Dice, tan pronto como la máquina construya suficiente energía en Camerún, todo el lugar va a explotar. ¡Pum! Y vosotros no tenéis permitido interferir. ¡Taca! Trata con la chica. Dice, sí, padre. ¡Oh! El momento de Arbaide. ¡Mite blowing! ¿Qué es eso? Te están llamando. Ah, sí. Vale. ¡Un momentito! ¡Joder! Bueno, perdonad. Si Victoria nos está aprovechando el momento para contarnos su vida, Jessica aprovecha el momento para que le llamen por teléfono. Así que, bueno. ¡Sorry! El anticlimax es el capítulo. Así que dice Caín, wow, tú, ese creep, ¿es tu padre? ¿Es tu hijo? No. ¿Eres el hijo de ese rarito? Eso es. Parece. Eso parece. Y dice, yo trataré con Jessica. ¡Ostras! Nos toca aquí al modo. Con esto no habíamos luchado, ¿no? ¿No? No me llevará mucho más que un solo Pokémon para borrarlos. No derrotarnos, borrarnos. ¡Solaris! Voy a usar un Pokémon. Oye, mola, ¿eh? Garchomp al 75. Vale, esto lo tenemos que perder. GG. Tóxico. ¡Adiós! Pero bueno, o sea, no tenemos nada de hielo. Estamos locos. A ver, bueno, ahora sí que echo de menos a UL para intimidar. A ver, que yo creo que este combate lo tenemos que perder, ¿eh? Pero claro, o sea, es que por mucho que... No podemos ni siquiera paralizarlo. O sea, es que por mucho que quieras. Es que es más rápido que todo si a terremotos nos va a matar a todos. O sea, bueno, intimidaremos. Yo qué sé. Podemos intimidarle hasta el fin. Ahora va a meter terremoto, ¿no? Sí. ¡Aaah! Podemos, algo podremos hacer. A ver qué hace. Bueno, ahora va a hacer un terremoto y lo matará. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Stone Edge. ¡Hala, hala, hala, tío! Bueno. Ya pasa, acabo la estaba. Sí, sí. A ver, bueno, a ver, por lo menos lleva dos intimidaciones. Sí. Y nada, ya es un poco entre todos. A ver, Victoria. No, primero Victoria, ¿no? A ver si le va a meter danzas espadas. Es que Victoria no tiene nada. ¿Qué? Que lo paralice. No puedes, tierra. No puedes paralizarle. O sea, Victoria en este caso no se va a ir para nada. Sí. Y no tiene nada, todo es eléctrico. Nada, Victoria para el final. Por si le queda un PS a hacerle corte. Vale, vale. A ver, Victor M, flinchéalo. No, porque no va a ser más rápido nunca. Pero voy a hacer detect. Voy a hacer detect para estalearte los pp's. Para que se te gasten los pp's. Eh, Aires Rush. Sí, es que va a ser más rápido. ¿O quieres hacer un ataque rápido? Sí. Es que ataque rápido, tío. No, no, tío, Aires Rush. O sea... Tampoco le va a quitar nada. Ay, no. Que falle, ¿no? Pero puede flinchéar, sí. Puede fallar. No falla. A ver, que esto está perdido. Que yo creo que esto tiene que... Tenemos que morir. ¿Tú crees que según la historia tendremos que perder? Sí. Yo con este juego lo que cojo. Eh, no saca 30 niveles. Estoy convencida de que tiene que ocurrir eso. A ver, Macarena. Es Carrie Face. Para que separe la velocidad, ¿no? Sí, ¿qué más nos das? Sí. Estás intimidado, tío. ¡Oh, bien aguantado, Macarena! ¡Vamos! ¡Macarena! ¡Vamos! ¡Qué mergiestos! ¡Está fallado! ¡Ha fallado! ¡Estás perdido, chaval! ¡Vamos, Macarena, chaval! ¡Vamos, Macarena! ¡Ya, bueno, tío! Demasiado. Sí, no, o sea, yo creo que tienes razón. Que sí, vamos, o sea... O sea, si el juego me está diciendo que tengo que ganar y que encima no me deja... ¡Se acaba la serie! O sea, no vamos a... ¡Escaler alert! ¡Fire Funk! ¡Oh, bueno, bueno, eh! ¡Bueno! ¡Vamos, Swamp! ¡Venga! ¡Falla, falla, falla para siempre, tío! ¡Ah, ya, demasiado! ¡Guay! Lo mata de un golpe a pesar de estar doblemente intimidado. Ya, bueno. Es que no saca 30 niveles. Y es Garchomp, ¿sabes? Que tampoco es Pidgey, ¿sabes? El cuarto corte. No tenemos otra cosa. ¡Corte! ¡Victoria, no! Bueno, de verdad, o sea, no podemos usar más Pokémon. Hemos perdido contra Solaris. Ya sabes. Vale, sí tenías razón. ¡Wow, Jessica! A ver, ¿a quién viene? ¿Viene Kiki? Pero está como inclinada. Va mal, ¿no? Sí, sí, va. Yo creo que va... Bueno, a ver qué pasa. Dice Gain. ¡Wow, Jessica! ¿Eh? ¿Él ha ganado a Jessica? Sí, sí, porque... No puede ser. Jessica vence a todo el mundo. Por favor, dice Kiki, por favor, apartaos. ¡Sensei! ¡Sensei! Dice Victoria, tú deberías estar descansando en la academia. ¡Estás demasiado débil! Y dice Kiki... Retrocede. Retírate, Jessica. Yo me encargaré de esto. ¡Uh! ¡Merry-chan! Pero si te hemos vencido. Y dice Solaris, no, de ninguna manera... No importa cuántos tengáis de estos. No podréis detenerlo. Eso es. El pulso alcanzará su plena capacidad en cualquier segundo. Entonces... ¡Merry-chan! ¡Destruye esa máquina infernal! ¡Cal! ¡Deténla! ¡Eh, eh, eh! ¡Cal está con ellos! ¡Buah! ¡Magmortal! ¡Hala, hala, hala! Dice Kiki... Patada salto alta. Y dice Kiki... ¡Eh, eh! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un traidor! Lo siento, Victoria. Lo sabía. Ya te dije que me caía como el culo. Sé que esto no es lo que pensabas de mí. Supongo que tengo el hábito de no ser realmente lo que la gente quiere que sea. Dice Victoria... ¡Tú estás traicionándonos! Dice Solaris... Disponde. Eh, eh, eh... Sí. O sea, encárgate de él. Pero... Pero... ¡Oh! ¡No! ¡Esto lo vimos! ¡Esto lo vimos en lo del gimnasio! ¡Sí! ¡En el gimnasio fantasma! Sí, sí, sí. Es una de las misiones del gimnasio fantasma. Voy a ver ese episodio y ver qué nos queda. Es verdad. ¡Kiki! Le ha cortado la cabeza esto, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí. ¡Solaris! Ese no era parte del plan. Dice Solaris... ¡Buah! Estoy totalmente abrumado. Sí, sí. Ella habría dado en las llamas igualmente. Eso es. No tiene razón para estar molesto. Amparado. Sí, o molesto. Sabías que esto iba a ocurrir. No, no lo quería así. Olvídalo. He terminado. Parece que tú eres tan débil como tu hermano me avisó después de todo. Ah, o sea que el hermano también es un traidor, ¿eh? Dice... ¡No te atrevas! Sí, me atrevo. Soy... Ah, no, dice... Sí, lo soy. No te atreves. Soy débil. Y patético. Siempre lo he sido. Kiki me ayudó a darme cuenta de eso. Y también me ayudó a aceptarlo. La fuerza no es lo que es importante. O quizás lo es. Y quizás la debilidad es por lo que... Y quizás la debilidad es quedarse quieto y no hacer nada para parar las cosas que tú odias que sucedan alrededor de ti. Así que pararé esto ahora. McMortar, destruye el pulse. Blastborn attack. No sé qué ataque es ese. Está cargada, Camerud. Ojo, tío. Solaris, dice... Blake tenía razón. Blake tenía razón. Ese era el hermano. Sí. Tú eres... Eres increíblemente inútil. Eso es. Y has matado a tu propio profesora. Si es que no tiene sentido. Taka, la operación ha fallado. Ha sido un desarrollo del personaje súper veloz. Sí, padre. Bueno, ahora te vamos a matar, chaval. Te vamos a pegar una palita. Victoria, lo siento tanto. No quería que esto... Nunca quise que esto ocurriera. Victoria, dice... Entonces, ¿por qué has dejado que ocurriera, Cal? ¿Querías destruir todo a Fofofil? Yo no... ¿Tú también me querías muerto también? ¡No! ¿En qué estabas pensando? ¡Espavida! ¡Espavida, tío! ¡Que eres mayorcito! ¡Wake up! ¿Dónde has estado...? ¿Has estado mintiéndonos todo este tiempo? Y dice, de verdad... ¿Te hemos importado en absoluto? Victoria, yo... ¡No! ¡No me hables! ¡Pete! Lo siento. Dice Victoria, no quiero ni siquiera mirarte. No mirarte ahora mismo. Ahora mismo. Está bien. Está bien. Dice que hay... ¿Magnmortar se ha quedado ahí? ¡Magnmortar pasa del traído! ¡Está súper perdido! ¿Ahora qué hago, tío? He matado a Medicham, luego no sé... Dice Victoria, estoy bien. Estoy bien, pero Kiki está... Pero Kiki está... Sí. A Pofofil está segura gracias a ella. Bueno, en realidad, gracias a Carl. Sí, no ha hecho nada ella. Dice Victoria, está bien. Ella ha muerto protegiendo el lugar que ella amaba. Este era su lugar. Este era su hogar. Todo el mundo aquí era su familia. Ella lo construyó desde la nada. Desde la nada, sí. Ella le dio vida. Y por ello... Oh, Kiki. Lo siento tanto. Lo siento, lo siento tanto. Oh, Dios mío, bien. No me han hecho ir andando. De todas formas, ¿cómo lo sabías? En plan, esta va a morir porque no nos ha dado medalla. O sea, esto no tenemos... Sí, sí. Los que no te hacen... Los que no te dan... Medalla. No, y más aún. Los que no te dan permiso para aumentar el nivel de los Pokémon, no te dan medalla y probablemente mueras. Así que... Está... Como... No sé qué, de mi antiguo maestro yo te... Oh, de... Ah, con el permiso, ¿no? Sí. En nombre. Eso es, joder. En nombre de mi antiguo maestro. De mi antiguo maestra yo te doy, Jessica. Ah, la máquina. Te regalo la máquina. Fuerza. Vale, nos da fuerza. Que lo necesita. Que ahora ya podemos ir al gimnasio, poniéndamos la medalla para activarla y luego tenemos que ir a Reborn, a buscar a los niños. Que nos digan dónde quieras. Y habiendo siendo testigo de tu fuerza, de tu esfuerzo, ¿no? Desde tus primeros pasos. Tu lucha desde tus primeros pasos. No me gustaría nada más que ofrecerte la medalla furia. Pero no lo vas a hacer. En la cual te ganaste contra Kiki. Como sea, no puedo porque Kiki está... Ya no es líder. Así que esa medalla ha sido invalidada. Me pondré en contacto con Ame y me haré seguro de reservar la medalla. No, me aseguraré de que venga. El líder de reserva de lucha. Que va a ser ella, porque tiene monotype lucha. O sea, va a ser victoria de seguro. Y también permaneceré aquí. Ay, mira. O sea, no me digas más. Al final del juego será la líder de esto. La academia necesita un líder. Kiki me dijo, lo siento mucho, Jessica. Parece que no seré capaz de viajar contigo nunca. Se separan nuestros caminos. Así que vosotros dos tenéis que vencer a la Liga Reborn por mí, ¿vale? Y Kadeguín dice, normalmente cuando me piden que venza algo, es un poco más íntimo. Que golpea algo. Que golpea algo es un poco más íntimo. Pero vale, tú lo tienes. Victoria dice, ¿acaso quiero preguntar? Probablemente no. Solo intentaba... Aligerar. Sí, romper el hielo, diríamos nosotros. Pero hay unas poquitas cosas que vienen primero. ¿Sabes? Antes de ganar la Liga Reborn. Y dice, sí, todavía tenéis que salvar a los niños. Sí, también. Es que nadie piensa en los niños. Y dice Kain. Y eso significa que Jessica tiene que vencer a Aya. Eso es. Un recopilatorio de lo que viene ahora. Muy bien, Jessica. Voy a dirigirme hacia Vixivision, Vixivision Gate, a la puerta Vixivision, para abrirla para ti. ¿Recuerdas dónde estaba, verdad? Al sur de la... O sea, en Reborn. Sí. En Reborn. Hay que volver a coger el barco. Vixivision Gate. Lo miraremos en el mapa. Estaré esperando. I'll be waiting for you. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Sí. Bueno, de momento yo creo que si no ha sido mi capítulo favorito, es porque llevamos 42 y tendría que pensarlo. Sí. Detenidamente cuál ha sido mi favorito, pero ha estado muy bien. Bueno, 43. Este es el 42, ¿no? Este es el 43. Ah, vale. Pues llevamos 43 y habría que pensarlo bien. En cualquier caso, espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Hemos... Bueno, pasa de todo. No voy a resumirlo. Sí, no, es demasiadas cosas. Pero bueno, iremos a por Aya a ver si llegamos pronto a conseguir la medalla y para avanzar en la historia. Sí. Esperamos que os haya gustado. Y si es, recordad que podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo con lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Reborn. Adiós. Bye, bye.